Hola Ya estamos nuestro recorrido rumbo a la catarata de Cucuta Chaca y hemos hecho un pare aquí justamente en el agua sal como ustedes ven ahí está el pozo del agua sal ahí está así que ensalada antiguamente los pobladores de Pedro Ruiz Gallo los que viven en Pazán venían aquí y llevaban esta agua sal para cocinar sus alimentos seguimos nuestro trayecto hacia la catarata de Cucuta Chaca como ustedes ven a la catarata de Cucuta Chaca que está cerca de Pedro Ruiz Gallo podemos venir en bicicleta como quieren apreciar toda la riqueza natural que nos ofrece el departamento de Amazonas hoy me levanto sin pensar voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire echo a volar sin complicarme la vida disfrutaré yo Pedro Ruiz Gallo es el valle de las cataratas para Perú y el mundo aquí estamos en estas misteriosas aguas aparte también que tiene las aguas sospradas que son durativas que al entrar del valle de las cataratas a la región Amazonas vas a encontrar la biodiversidad de recursos naturales cuidemos nuestro planeta para retirar sus manos recuerden que el pulmón del mundo está ubicado aquí en el Perú esto es vida I won't say I'll love you if you don't por favor y 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 So I won't say I love you 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 I love you